Hola, ¿eh? ¿Has que parto a la calle? Y es que esto no lo he visto nunca en mi vida, cuando voy a cantar, ¿sabes? Nunca me he visto cuando voy a cantar. ¿Quién tengo dos metades? Tenemos que esperar a cantante. ¿Vale? ¿En qué? Oye, perdona que fue ahí. ¿Y tú come más que yo? ¿Me entiendes? ¿Tú come más que yo? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Yo no te he visto en la vida. ¿Me entiendes? Tú come más que yo, porque tú cobras, yo no cobro. ¿Me entiendes? ¿Vale? Así que chintón, chintón. Chintón la abriga, ¿eh? Claro, porque yo quería ver la policía, pero no me lo me lo reconozco. ¿Pols que me lo digan? ¿Pols que no me digan? ¿Pols que me digan, ¿eh? ¿Pols que me digan, oi, polloles? ¿Quién es tan parte que yo soy? ¿Qué soy cantante y soy ballarina, ¿qué soy? ¿No me meto los polloles? ¿Vale? ¿No me meto los polloles? ¿Vale? ¿No me lo veig si tú... ¿No? Gracias. 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 Sexualidade. ¿Cuál es lo que es que se me hicieron? Igual, después. No, ahora de qué es que nos tengas por acá. Avisa, avisa tú, avisa tú, Juan. El aceite de ricino ya no es malo de tomar. Se administra en mil donitas. Tiene efecto, es siempre igual, igual. Las ciencias adelantan, que es una barbaridad. Es una brutalidad. Es una bestialidad, una bestialidad. La limonada, por la lune, no la pide muy buena. La limonada, dulce. La limonada, un, dos, tres. 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 Como que esa limonada, ya no sirve para amar. Es lo mismo que un ejército de la luna, un, dos, tres. Pues por eso, postamente, ya no es chichar ni limonada. Eso digo yo. Pero el agua de los leches es un pasa muy vital. Hoy la ciencia lo registra como muy perjudicial. Agua de los leches. Muy malo. Hombre. Muy perjudicial. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Es una bestialidad. Es una brutalidad. El calor que hace esta noche sí que es una atrocidad. Y yo tengo a todas horas la cabeza tan sudada. Eso es bueno y conveniente, mi señor Don Sebastián. ¿Quién dirá que esta camisa me la acaban de planchar? ¿Esa camisa? Sí, señor. No lo diría nadie. Pero... He leído que el que suda vende toda enfermedad. ¿Qué me dice usted? No hay cosa mejor. Sí. Lo acaban de discutir. No? Sí. Oye las ciencias adelantan. Perdón. Es que... No puedo... No puedo decir esto. Nadie preferí yo que toques lo que mantén y ya está por mí. Es que no... No... Estoy muy desconcentrado. Sí. Oye las ciencias adelant... Sí. Ahí. Ahí. Sí. Vale. ¡Oye! 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 ¡Un, dos, tres! Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, es una bestialidad, es una brutalidad, es una brutalidad, es una bestialidad. Unos ríen y otras señoras de verdad. Señorita, ¿qué quiere usted que haga? Lo soy señorita, esta noche misma lo voy a probar. Quinta sea la. La cuarenta. Bueno. Me fallo en las dos diacusas cuarenta ni veinte ni daos los antes antes. Esto es muy difícil sin orquesta. Lo único que es música. Lo único que no es que cuando es una brutalidad y especialidad. Lo que es una brutalidad y especialidad, por favor, pues revisar eso. Y después de eso dice, por favor, sentiu, si la casas adelantó yo, necesitas de la que pasas y sentiu en los de ventas de casa, me. ¿Oído alguien? Oído. No, 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 no. Pues no había calor hasta esta noche. Oír las ciencias adelantan. Es una barbaridad, es una abusabilidad. ¿Vale? No sé, se juntó, ¿eh? Esto se va a cambiar para ahora, pero... ¿Puedo ir para que se vea? Pero para que se vea el tema, ¿eh? Ya, sí, como va a arreglar, sí. ¿Qué no es? Vale, vale. Bien. Bien, bien. Era... A lo mejor es que te digo a tu decisión. ¿Podemos ir a la nada? Si te fallo las, Juanvi. Sí, sí. Sí, había más. Muchas gracias. Las 40. Las 40. ¡Fuelo! Si te fallo el más, te acuchas 40, ni 20, querida. ¡A vosotros antes os tocó ganar! ¡A otro juego! ¡Vamos! ¿Qué onda? ¿Eres por qué da? También la gente del pueblo tiene su corazoncito Mi lágrimas en los ojos, mi caros mal reprimidos, mi gornia del error, es este corazón mío. Cuántos más noves le dan, más duro está el mal de ti, yo. ¡Vamos! Y por un amor de la ayuda, la madre le ofrendió, y a la cara me sabe el coraje que tengo escondido. Y por un amor de la ayuda, la madre le ofrendió, y a la cara me sabe el coraje que tengo escondido. Antes yo me reía de todo, y ya no me río. Yo me pido de fruta y tomates durante el estiro. Los calores me ponen tan rojo que estoy aburrido. Yo me pido de fruta y tomates durante el estiro. Yo me pido de fruta y tomates durante el estiro. ¡Vamos! 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 Y a la cara me sabe el coraje que tengo escondido. ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero no vienen esas copas. Allá voy, he dicho. ¡Este paso! Ya nos lo ha partido este. Mire usted, señorita, no quisiera yo decirle lo que había visto esta mañana, que no quisiera haberlo visto y no quisiera yo acordarme por este. Y en fin, que no quisiera haberlo visto. ¡Moner, que has visto! ¡Ay, Dios mío! Me voy yo de la imprenta por mi camino de siempre, concedera alta, concedera baja, cuando tomo la de la luna para desembocar en la de Tudesto, y me acuerdo que no llevo tabaco. Giro a la derecha un estanco que hay cerca de la calle alta, que la estanquera me conoce y me da lo mejor que tiene. Cuando distraído, a cruzar la calle, se le viene un chino mencino que un poco me deja caer. Hago así para contener al caballo y el animal, al sentir el meneón que le di para que no me atropellara, y es claro, el cochero me dice, ¡Morral! Me da con la fusta y sale a escapar. Pero no tan a escape que no vi a ellos quien iba dentro del coche. ¿Sabe usted quien iba dentro del coche, señorita? ¡La Susana! Y no iba sola. Iba también con un hombre. ¿No piensa bien? A ella, como la estoy viendo a usted ahora. ¿Y a él? A él no le vi. No le sentía aquí. Si me llevara sentado encima de los pulmones dándome el aire para respirar. Sí, señorita. Con la Susana iba uno. No sé si joven o viejo, guapo, feo, tuerto, derecho, en fin, eso no lo sé. Pero que no iba sola, eso sí que lo sé. Estuve corriendo detrás del coche. Atropellé a una criatura. Me ladró un perro. Me quiso detener un guardia. Cuando lleno de sudor y ciego de coraje, tropecé y me caí de bruces frente a San Bartólogo. Que no sé cómo no me rompí las narices. Se juntó la gente. Llegó el guardia. Y me preguntó por qué corría. Yo le dije la verdad. Toda la verdad. Como la dicen los hombres de miedo. Y el guardia me creyó. En vez de llevarme al cuartelillo, le di un vaso de agua con aguardiente de ahí del Brasil. Sí, señorita. El guardia tuvo mejor corazón que la chulapa que me ha robado el mío para llevarlo de paseo a un coche y tirarlo por la ventanilla en medio del arroyo. Y ahora no me dirá que no tengo motivos para quemarme y repudrirme y este año se ha sonado la verbena de la paloma. Julián. ¿Qué quiere usted? Que tiene madre. Que lo sé, señorita. Oye, ¿y si la persona que iba con ella en el coche era una mujer? ¿Una mujer? Eso me dijo ella cuando la vi esta tarde en su casa. Que iba con su hermana. Que se les había hecho tarde para ir al obrador y habían tomado un coche para ir a entregar. Eso puede que fuera verdad. A entregar. Desde que vive con la hermana y con la tía, la Susana, que no es la Susana, la han echado a perder y a mí con ella. Como que llevo la pistola yo en la de la luna y la he tenido. ¿Qué más que tiene madre? No sé, señorita. Ahora, ¿por qué le piden esas copas? Hay que somar con las copas. Las hermanas tienen un lío y la pibona de la tía las tapa. Eso, como la luz, vamos. Como la luz. Las copas. Pero, ¿qué le ha pedido vino? Pues no las han pedido más de treinta veces en menos de cinco minutos. ¿Qué no parece? Sino que se van a beber ustedes hasta la cosecha del camión del año que viene. Sí. Oye, oye, oye. Para los... De las buenas formas, me las enseñaron a mi cuadruela, chicos. Y yo, me las he enseñado a mi cuadruela grande para que las aprendieran. Estás... Aquí nadie ha pedido copas de vino. Aquí se ha hablado del palo de copas de la balaza. Para que distingas. Y muchas veces no distingues. Aquí solo se ha hablado de las copas de la balaza. Como se podría haber hablado de cualquier otro palo. De las copas. Como por caso. Eso es. Pues sí, amiga. Hay que distinguir. Bueno. ¿Qué es lo que se ha hablado de la balaza? Pues yo, ahora me acuerdo. Pues sí, señor. Hay que distinguir. Vaya. Bueno. Ahí se quedan ustedes. Que a mí me están esperando la señora Ignacio y su marido para dar la vuelta por la de arena. Eso está de norte. El divertido de esta mente. La cena está vendida por los mandamiacos. Todas son solas. Vamos, ahí van los diagos. Vamos, Santiago. El caballi de espada. ¿Te parece Santiago? La otra vez que te quedan dentro. Si queréis gustar el cebo. ¡Mi tanto! 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 Mi. ¡Mi tanto! ¡Mi tanto! No, señora. ¿Qué te deja? ¿Qué haces? Ya lo sé, señorita. A ver si se me olvida... Tranquila, mujer. Tranquila. Entra sin cuenta al lado. Tengo una cosa que no me deja atrás. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No lo sé, don Sebastián. Ah, ¿correcta conmigo? Y aunque soy vieja, puede que yo vaya mejor que con un arco... No diría yo que no. Y se agradece. Vaya, buenas noches. Aún, don Sebastián. Y me entiendo mucho y cansad poco. No, no, no. Gracias. Gracias. Sí. Aún. Sí. 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 Está bien. Ya lo diré yo. Sí. 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 Pues de buena galería la verbena, pero ¿qué pasa con la noche? Con un enfermo, con una enfermo. ¿Qué mal pensamos? ¿Cree usted que no? No se muere la fe, con mi talión. ¿Qué sabéis? ¿Cuánto más? ¿Qué más pellejo? Eso es verdad, eso es verdad. Pues yo me voy. Ya sabe usted que mi casa está en la calle más céntrica de la verbena. Así que tendré abiertas las tiendas toda la noche. Porque mi familia tomará el beso sentada a la puerta. Y no el baile, que es el mejor de los 72 que hay en el sur. ¿72 bailes? 72 salones de baile, todos los adelantes por el sur. Si mi enfermo se mejora, daré una vuelta por ahí. Pues hasta luego, si nos vemos. Ay, Dios te con Dios, mi querido don Sebastián. Tiene razón don Sebastián. Tiene razón don Sebastián. Tiene muchísima razón. Mas si me gustan las hijas de va, ¿qué le hace el Dios? Nada me importa el que dirán. Tiene razón don Sebastián. Dejo la pública opinión. Y si me encuentro como un muchacho, ¿qué le hace el Dios? ¿Qué le hace el Dios? ¿Qué le hace el Dios? ¡Gracias! 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 Que paseíto tan delicioso nos dimos y si casi yo en el coche de punto que me sirve para mis aventuras amorosas. Y que apretaditos íbamos los tres. Y que caprichosas son, particularmente la casta. La casta es la que me quiere más. La Susana es menos estresiva pero también me quiere hacer. Casta, Susana, es isla. Las dos hacen mis delicias y esta noche me las llevo a la verbena donde lucirán sus mantones de manila que las pobres habían empeñado y que yo he tenido que sacar porque me daba carne. El caso es que vendrá también la tía Antonia, vaya una pinta. Lo que esa señora querría es que yo me casara con una de las dos. Y el caso es que algunas veces... Me voy a hacer los calomelanos antes de que sea más tarde. Ya habéis visto que sois unos chambones. Vea, nos vamos a hacer un encargo de lama antes de ir a buscar a la verbena. Con el camino os lo digo. Este Julián es un chico que es de oro. ¡Vámonos allá! ¡Vámonos allá! ¡Vámonos allá! La mayoría era cuando movíamos. Ya la ha acabado. Aquí nuestros chambanes antes estaban sentados. Aquí antes estaban sentados a una silla, pero esto es imposible porque os veremos. No, es no para que lo denos a los chambanes. O sea, estos tres chambanes ahí, pensan, ahí es un chambanes. Y allá ahí, o sea, lo tiran todos los chambanes para que... Dían años. Aquí tengo pruebas y todo lo vamos a hacer. Veo. Y Diego, Vanessa, donde estaba presentado el rato deisupe que te veían. Un chambes ya. ¡Vámonos en el futuro! Por aquí los principalmente al futuro. Y también con los sombramos los índices. Con los filmes de una silla que están deschiciendo las familias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.